Recuerden, la discusión que se estaba dando era que la regla de gasto limitaba el gasto de las comunidades autónomas básicamente para disminuir el déficit. Canarias esa etapa la cumplió en el 2017, por lo tanto la regla de gasto nos estaba limitando nuestra capacidad de invertir los recursos en las políticas sociales, en definitiva los servicios públicos básicos y esenciales, absurdamente y nos estaba generando en el presupuesto del 17, del 18 y en el 19 previsiblemente un superávit presupuestario. Es decir, teniendo necesidades y derechos que recuperar y políticas que realizar, teníamos que devolver ese dinero a los bancos y digamos compensar el desequilibrio de otras comunidades autónomas y el propio Estado que no habían hecho la tarea. Yo quiero agradecerle al Consejo Asesor que desde el principio de esta situación, en toda esta legislatura que estamos finalizando, como bien decía el Secretario General de Comisiones Obreras, hemos iniciado una etapa de diálogo y detenimiento. El Consejo Asesor ha sido un instrumento fundamental para Canarias, donde hemos podido consensuar, cotejar, comprobar y consensuar distintas políticas, sobre todo en aquellos elementos importantes y estructurantes para esta tierra. Y yo creo que Canarias ha podido contar con la lealtad y el compromiso de sus principales agentes sociales, sindicatos y empresarios. Yo hoy quiero aquí agradecerlo. Cuando el Estado hace una, o pone en su página web, una información provisional en la que cifra de 947 millones de euros el superávit presupuestario de Canarias en el 2018, convoco de manera inmediata al Consejo Asesor, con muy poquito tiempo, e iniciamos un análisis de la situación, cogimos todos los informes, solicitamos una reunión con el presidente del Gobierno de España para poder aclarar, inclusive elaboramos un decreto ley que podía solventar. Esa reunión no llegó nunca, esperamos hasta el último Consejo de Ministros, pero nosotros seguimos trabajando para darle salida a que esos recursos se quedasen en Canarias porque son de los canarios. Y en el día de hoy, ya con un Gobierno de España en funciones y por lo tanto con las capacidades muy limitadas para poder corregir, hacer un decreto ley, dado que la ley no se lo permite, pues en el día de hoy lo que hemos es articulado la fórmula para que en esta primera andanada de esos 300 millones de euros, aproximadamente 170, 175 millones, queden en Canarias y se inviertan en aquello que acordamos en los presupuestos del 2019. Porque quiero decir que lo que estamos es dando cumplimiento a la ley de presupuestos aprobada en el Parlamento de Canarias del 2019, donde hay una cláusula, una disposición adicional en la que el superávit presupuestario iba a ser destinado a exactamente lo que hemos acordado en el día de hoy. Por lo tanto, no hay ni improvisación, ni hay ninguna vulneración de la ley ni de los acuerdos alcanzados, no solo dentro del seno del Consejo de Asesor, sino en el Parlamento de Canarias. Las medidas las han definido. Estamos hablando de un suplemento de créditos terrenarios de 76 millones de euros para sanidad, con la finalidad que ellos ya han comentado. Estamos hablando de una tarifa plana ampliarla a dos años y estudiando el carácter retroactivo de 50 euros del seguro autónomo para favorecer la emprendeduría y facilitar al pequeño y mediano empresario esa iniciativa. Estamos hablando de 15 millones de euros para poner políticas para los jubilados que tengan una pensión inferior al salario mínimo interprofesional o para los discapacitados que puedan acceder a un transporte público de manera gratuita. Estamos hablando de la recuperación, que es una recuperación de las 18 horas lectivas, teniendo más tiempo, como bien decía Chencho, permítame que lo llame así, para que permita al profesorado formarse si queremos una enseñanza de calidad y mejorar la productividad y los ratios y que los profesores se capaciten y se habiliten en lenguas extranjeras, que es una apuesta decidida que hemos hecho también en esta legislatura. Necesitan tiempo para formarse y para titularse y eso va a redundar directamente la calidad de enseñanza de nuestros hijos en el sistema público canario educativo. Y estamos hablando del copago farmacéutico para todos aquellos pensionistas, personas de más de 65 años, que tengan una pensión inferior al salario mínimo interprofesional. Aproximadamente son las rentas, pues eliminaremos el copago farmacéutico. Este es un primer paquete. Es importante y se habló y lo preguntaron. Esto no va a generar déficit. Estos no son medidas coyunturales que vayan a lastrar o a comprometer el presupuesto del 2020 ya y que nos vaya a generar ningún tipo de desequilibrio. Estamos hablando de medidas que van a ser sostenidas en el tiempo, que no van a tener ningún tipo de controversia legal y que desde luego van orientadas a lo que el Consejo Asesor mandató en su momento al gobierno de Canarias que es, tras duros años de crisis, recuperar derechos sociales y sobre todo que se produzca una mejor y más justa distribución de la renta. Como saben, la renta se distribuye en nuestro sistema bien vía empleo, bien vía impuestos y gasto público. Y es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Tendrá ya, obviamente, tendrá que haber un nuevo gobierno de España. Después de las elecciones habrá un nuevo gobierno de Canarias. Y lo que hemos querido también es ser tremendamente respetuosos tras unos años de gestión seria y rigurosa de no dejar ningún compromiso que conlleve ningún tipo de problema para el futuro gobierno que las urnas y que los ciudadanos decidan que salga. Con lo cual, llegamos a un momento en el que cumplimos todos nuestros compromisos, se queda el dinero aquí y el gobierno que entre después del 26 de mayo tendrá no solo también posibilidades de destinar más remanentes, sino que no tendrá comprometido ni tendrá que deshacer ningún tipo de los compromisos adquiridos porque todos son sostenibles y hechos con riguroso ajuste a la legalidad.